¿Qué pedo? Estos son los Gaming Jackets, yo soy Paget Fong Esta es la reseña de un juego descargable que se llama Transistor Está muy bueno, vean esta reseña, me gusta hacer reseñas Estamos de regreso y esperamos que les guste Transistor desarrollado por Supergiant Games, que es un estudio indie Antes de que se me olvide, este juego cuesta 20 dolaritos Es un juego indie descargable por si se preguntaban verdad Básicamente viene siendo un Action RPG en donde el protagonista es esta mujer llamada Red Que es una cantante que, digo esto no te lo explican desde el principio Pero bueno así, pierde su voz básicamente ¿Como Ariel? Andele, así mero Y tiene que recuperarla y ya En cuanto a la historia de Transistor, viene siendo un juego tipo Bioshock En donde no te explican ni Pito O sea la mayoría de las cosas las tienes que deducir tú Bueno no hay como un trasfondo, no sabes donde Pito está ni que Pero eso que les dije de que Red es una cantante lo descubre Bueno ahí, te das cuenta que Transistor es esta espada que traes Con la que atacas a los enemigos y habla ¿Habla? ¿Así como Johnson? Andale, como Johnson de Shadows of the Damned Así mero habla, como pueden ver se ilumina cuando habla Y todo el tiempo está hablando, es la voz de un hombre que no les puedo decir quién es Su papá, ¿no? Pero pues ahí van a ver, ¿no? Como pueden ver se parece mucho a Diablo Diablo 3 Aquí tienes un ataque por botón, ahí pueden ver X cuadrado, círculo, triángulo Igualito que el diablo Ajá, y entonces estos ataques tienen diferentes propiedades Pero algo importante es que puedes usar Shift Que como pueden ver detienes el tiempo Y te permite hacer ciertos movimientos a una velocidad estratosférica Como Quicksil Andale, los enemigos no se pueden mover Y te sirve planear los movimientos Te activas con R2 Esto me recuerda a Fallout, ¿no? De que tenía un poder El modo BATS o esa mierda, algo así Puedes combinar los ataques Hay unos que ocupan más tiempo que otros Los puedes planear menos Pero te ayuda mucho a tener una ventaja sobre los enemigos Ya que después no se pueden mover Ahí lo usas Y la combinación de los ataques es muy importante Ya que tienen ciertos efectos Que, por ejemplo, si los atacas por detrás Les haces más daño Y si usas cierto ataque Los apendejas Y con otro ataque los penetras Entonces está muy chingón Obviamente si te hacen demasiado daño Usando Si ya no tienes Shift Pues te mueres, mano Y si te mueres Te quitan un poder Y este lo recuperas dentro de dos estaciones Donde acomodas tus poderes Y si te quitan todos tus poderes Pues vale, es verdad Cada que subes de nivel Te van dando nuevos poderes Y desbloqueas unas cosillas Ahí son permisos O limitantes Estos poderes Tienen diferentes propiedades Pero los puedes combinar De un modo diferente Como pueden ver Hay dos cuadritos ahí abajo Puedes acomodar Por ejemplo Ese cuadrito De... A la ver Puedes ponerlo en diferentes botones Y va a ser como el ataque principal Pero puedes equiparlo Con las otras habilidades Y le va a dar diferentes propiedades Como un ataque Que se expanda Otro que tenga penetración Uno que sea más rápido Obviamente estos slots Los vas desbloqueando Cuando subes de nivel Y hay otros Que no mejoran A los poderes como tal Pero si no Que te dan habilidades Sobre shift Como que se cargue más rápido O que te puedes mover más rápido O puedes usar ciertos ataques En lo que se carga shift Entonces esto le da Mucha estrategia al juego Y mucha variedad Manu Porque los poderes Los puedes combinar De una manera Que sean Súper destructibles Destructivos de mí Y claro El juego te obliga A combinar Porque hay jefes Que se ponen muy duros Y no puedes hacerles nada Entonces tienes que ver Una estrategia Para coger Entonces está poca madre En cuanto a las gráficas Pueden ver que Transistor Está de poca madre Es de esos juegos Que ves Y al instante Quieres jugar La música también Es algo que está De huevos Desde el primer momento En que empiezas A jugar Transistor Dices no mames Qué chingona está la música Muy variada En los gráficos Como pueden ver Se ven Coloriditos Súper chingones Ajá Tienen su propio estilo Sabes No he visto algo más Como Transistor Y este Pues es muy llamativo El único problema Es que Es un Bueno Al ser un juego descargable Tienden a ser cortos Pero Pues Si está corto No así súper corto Como Metal Gear Como el pito del rorro Pero Es buena la duración Pero Yo creo Es un juego Que puede mantenerse Por sí solo Como un juego De disco Completo Pero Este pues Ni pedo No se puede tener Todo en la vida Pero Yo les recomiendo Que le entren Porque Generalmente a la gente Le da miedo Los action RPG Pero está muy bueno La combinación De poderes Todo Hay unos Trials Que te dan Este Te prueban Contra otros enemigos Usando diferentes poderes Y aprendes A combinar Chidón Ajá Aprendes las propiedades De cada poder Y entonces te da Todavía más gameplay ¿No? Aparte El problema también Es la historia Que no te explican Yo lo terminé Y todavía no sabía Que era Cloud Bank Ni esas mierdas Pero cada vez Que vas desbloqueando Un poder Y dependiendo De en donde Lo equipes Te va a revelar Un secreto De la historia Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Me da un placer Regresar a dar Como había dicho Íbamos a hacer Watch Dogs Pero un pendejo No se lo compró No, no se lo compró Pues no sé Yo creo que no Pero hubiera leído Que es basura Y que es pura decepción ¿No? Pues no sé Pero la verdad No nos importa Coméntenos Vamos a intentar Hacer reseñas De cosas descargables Que son como Las que pasan Más desapercibidas O sea Obviamente También vamos a hacer De las cosas grandes Pero como no hay Muchas cosas grandes En el horizonte Pues vamos a hacer Cosas chiquitas Y probablemente Hagamos el DJ News E3 Va a ser el E3 Entonces Ramona Flores Y Craso Sánchez Van a estar ahí Este Y en cuanto a Transistor Pues es una compra Muy recomendada Como había dicho La duración Incluso Si Lo afecta Pero pues los juegos Descargables Siempre son cortos Y tienen platito Ajá Pero yo creo Podría Este Estar ¿Cómo se dice? Aguantar Aguantar O sea Ser un juego Completo De disco Pues Ajá Pues sí Además Hay algo Para refugarlo ¿No? O sea Te da ganas De refugarlo Ajá Sí No solo los Tienen costillas Para refugarlo Como todo ¿No? Ya es Es menester Pero comenten Suscríbanse Y pasen el video Y nos vemos